en las noticias de Radio Calidad, de la mano con el pueblo. Atención, se produce una información de última hora, Nelson Moreno, la escuchamos. Muchas gracias a usted, mi querida Isaías, muy triste, me estaba llamada hace un minuto de la oficina de Darío Gómez, el rey del despecho, y acaba de morir Darío. Estaba en su oficina, parecía que un bajón de azúcar, un infarto, y ya lo confirmé con la esposa, con la Lucía, y es muy duro para mí por la cercanía con Darío, ese ídolo de Colombia, ese padre de la música popular, ya con poco más de 70 años, todavía muy activo, pues estaba muy bien, pero es una noticia que en tristeza, el panorama artístico nacional, los artistas de Colombia, el panorama musical, porque él es uno de los padres de la música popular colombiana, y acaba de morir allá en su ciudad, Medellín. Esto ya está confirmado, es muy triste tener que informarlo aquí en Radio Calidad, emisora que dio una señalaría cuando empezaba con sus canciones, en la década del 70, que no, dije en última hora, estaría ampliando la información, pero quería contarle a los seguidores, a esa gente tan querida que escucha Radio Calidad y que durante tantos años le hemos aplaudido en el Parque de la Caña, en la Plaza de Toros, en todo el país, a un hombre que le dio alcibez, que le dio la importancia, que le dio el relieve a la música popular colombiana, este cantautor, Darío Gómez, ha muerto. Es muy triste noticia, porque no tengo información todavía más amplia, pero sí he confirmado que ha muerto, Darío. Me duele muchísimo. Ustedes saben la cercanía con él desde sus comienzos en la música, particularmente aquí en esta emisora donde él mismo dice que nació, aquí donde lo bautizamos a él como el rey del despecho para ese remoquete que le puso este servidor a él. Muy triste noticia, confirmado, nadie es eterno en la vida, como bien dice Darío Gómez, nadie es eterno en la vida. Señoras y señores, oyentes de Radio Calidad, me acaban de confirmar la muerte de Darío en la ciudad de Medellín. Él les dejo esa noticia tan triste, tan dura, que pone totalmente el corazón arrugado a todos los colombianos que amamos la música popular y que conocemos el raigambre, la raíz de Darío, de dónde viene él como hombre popular antioqueño, de San Jerónimo, Antioquia, y que hoy ha muerto en la ciudad de Medellín. Ahí daba la noticia para todos los oyentes de Radio Calidad, la muerte del reciente despecho, Isaías, y esperamos un montón más adelante. Gracias. Gracias a todos los que se quejen si los pueden ayudar cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo. Lamentable entonces Radio Calidad confirma, aparte de nuestro director, ha fallecido, Darío Gómez. Confirmado, pasa en la tumba del rey del despecho en Colombia, ha fallecido. Gracias. 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 Gracias.